sobre Cisco Packet Tracer y las diferentes tipologías en el mismo sistema en esta plataforma pueden instalarlo lo dejaré en la descripción primero tendríamos que hablar sobre cuáles son las diferentes tipologías primero aclaremos que son modelos las tipologías de forma lógica por ejemplo aquí tenemos la de bus donde tenemos un solo cable un solo bus tal que todos los nodos se comunican a través de este ducto luego tenemos la star donde los distintos nodos se conectan en un solo nodo llamado puede ser un switch puede ser un juego puede ser un rotor una implementación puede ser esta luego veremos cómo implementarlo por lo pronto veremos cuáles son los modelos y luego los implementaremos en Cisco Packet Tracer aquí tenemos el ring el ring viaja la información en forma de anillo tal que no hay interferencia una posible implementación es esta ahora tenemos también las mech o maya donde todos los nodos están comunicados así es como funciona internet y también tenemos el árbol donde el nodo superior conoce al nodo padre y el nodo padre se comunica el resto de redes y mixta que básicamente es la comunicación de los tipos de redes tipología de redes que vimos anteriormente ahora implementaremos en Cisco Packet Tracer una red de bus vamos a dispositivos de red switch y colocamos de manera horizontal nuestro switch vamos a colocar tres dispositivos ahora vamos a colocar una pc una laptop y un servidor y un servidor ahora lo vamos a conectar a través del cable pertinente en este caso debe ser straight straight road nos colocamos sobre fast ethernet colocamos sobre fast ethernet y ahora colocamos dispositivos similares y ahora colocamos dispositivos similares con crossover dispositivos similares con crossover listo ahora debemos asignarles a cada una de las computadoras un IP 10.10.10.0.1 veamos al siguiente 10.10.0.2 10.10.0.3 y terminamos ahora lo que toca es conseguir comunicarlas para eso Cisco Packet Tracer tiene una herramienta llamada simulación enviamos de esta computadora a esta computadora un paquete ahora está en progreso y debemos ir paso por paso vamos al switch 2 va al server de 0 switch va va note que los switch son unicast tal que él sabe cuál es la mac address de cada una de las computadoras de cada uno de los dispositivos y lo manda al lugar correcto en cambio los hoops comunican a toda la red bien ya funcionó y ahora va de regreso y successful hemos conseguido un paquete exitoso ahora esta es una herramienta de simulación pero Cisco Packet Tracer tiene una herramienta que permite simular las operaciones como si estuviéramos en un sistema operativo pink 110.10.0.4 note que ese dispositivo no está en la red por tanto me va a marcar request email porque es 10.10.0.1 10.10.0.2 y 10.10.0.3 probemos con este y listo hemos conseguido una red de bus en Cisco Packet Tracer ahora vamos a implementar una red de estrella para eso ingresamos nuestro switch aunque en principio también pueden funcionar los hoops y agregamos nuestros dispositivos finales probemos con un servidor y ahora con una impresora los conectamos los conectamos a cada uno de estos nueve no buce no buce no buce usando este cable copper straightthroat y ahora ya esto está funcionando pero no necesitamos asignar a cada una su IP 192, bueno vamos a probar con 10.10.0.1 igual que la vez pasada asignamos a cada una su ip pero este está en el dominio así que lo borramos y probamos con esta y agregamos esta, note que esta es distinta a la interfaz pero sigue el mismo principio ya tenemos comunicado vamos al simulador y vamos a probar que este le mande información a este y funcionó muy bien ahora vamos al red time y vamos a probar con el pink pink 10.10.0.3 y listo ya tenemos la red estrella note que si este nodo se va el switch la red deja de funcionar ahora agregamos este nuevo ejemplo lo cual dejará las notas de la descripción tanto el modelo como la imagen de cómo debe verse para no tener que agregarlo básicamente vamos a dispositivos redes y vamos agregando uno por uno los vamos conectando con el crossover lo conectamos y le asignamos una ip lo parte más interesante es cómo asignamos las ip es cada router conectado con otro router genera una subred cuando se conectan estos routers además con otros es un protocolo con otra subred y este a su vez con otro subred cuando se ponen entre sí genera una subred cada puerto de cada router genera una subred vamos a config 10.0.0.1 refiere a la subred entre este router y este router donde 10.10.0.0.0 refiere a la subred de ésta de estos 32 22 routers puedes notar que 10.10.0.0.0.0.0.0 refiere a este otro subrouter va a quedar más claro entre este y este router estos dos generan una subred 192 168 00 genera esta subred recuerden que estamos en la malla y como pueden ver es muy similar al anillo pero con la diferencia de que están cruzados los routers entre sí o sea que todos se conocen entre sí en este tipo de red pero eso no necesariamente significa que sea multicasting solamente significa que todos se conocen y todo están a un paso para comunicarse entonces vamos a 192 168 01 refiere a este router en este puerto gigabit ethernet y ahora vamos a este router como pueden ver este y este están conectados pero ahora vamos a ver este router en este router 192 168 02 refiere a este y este router agradecer entre estos dos donde este 2 refiere a este a este router en este puerto y ahora vamos a este y ahora vamos a este como pueden ver este y este están conectados pero ahora vamos a ver a este otro entre este y este se genera una subred 122 168 20 note que no se pueden repetir las subredes bien 192 168 21 es la subred 3 y este donde este ip está asignado a este router y estos es asignado a este router en este subred cada puerto tiene una subred cuando se conecta con otro lo asignamos note que la nata de subnet debe estar generada automáticamente y esta es la parte más interesante de esto la parte de la generación de las ip es todos están conectados entre sí pero no necesariamente significa multicastings puede ser unicastings en el caso de los routers vamos a probar comunicándolos vamos a eliminar nuestro proceso anterior y vamos a comunicar este y este probamos y sucesivo pues como pueden ver de aquí hacia acá es el famoso pink pero visualmente ahora vamos a ver directamente en consola como se ve pink note que esto es una posible implementación en cisco tracer de una red de maya puede implementarse con otros dispositivos para generar esa red por ejemplo hub o switch para probar el router el comando pink vamos a config hacemos doble clic config note que cada puerto tiene su propia línea de comandos porque por supuesto cada línea de comandos tiene su propia subred por lo cual el pink va a funcionar de forma distinta bien entonces vamos aquí estamos en este subred vamos a comunicar este y este para comunicarlo vamos a la subred correspondiente y ya estamos esta es la interfaz de este de este subred bien ahora vamos a la escribir el comando correspondiente Vamos al comando correspondiente Entonces vamos a CLI Escribimos pink 192 168 0.2 Vamos a hacer exit Pink Y listo Así que Hicimos exit De este estado Luego hicimos exit de nuevo Para este otro estado Y ahora si pudimos realizar El pink De otra manera No va a funcionar Y aquí está Note que también Hay bastante más información En el caso de un router Que en el caso de Windows Y ya conseguimos comunicar este y este nodo Ahora realizaremos un árbol en Cisco Packard Tracer Recuerde que en computación Los árboles son al revés Empezamos de Los nodos Pero se va formando el árbol De arriba hacia abajo Bien Entonces vamos a conectarlos Vamos a generar estos En la cantidad suficiente Para que se aprecie el árbol Y ahora Agregamos dispositivos de conectividad Dispositivos como el Sysio Hub Dispositivos de red Y los conectamos Los conectamos Y ahora agregamos lo mismo Pero del otro lado Vamos a conectarlo Y ahora Agregamos Otro switch Pero Como padre de todos Bien Recuerde que Si son iguales Es el crossover Pero en este caso Estoy implementando Este Mecanismo de Cisco Packard Tracer Para acelerar el procedimiento Note que ya están Los Ya nota cierta conectividad Pero ahora falta Que Estén Conectados Mediante el protocolo IP Para hacer eso Vamos a desconfigurarlo 192.168 Bueno Para seguir el estándar Volveremos a 10.0.1 2 3 3 Y 4 Listo Además que la de su net Una vez más les recuerdo Que se genera de forma automática Bien Ahora Debemos Saber Si existe comunicación Entre esta Y esta Entonces La comunicación Debido a que los switches Son unicast Aunque También pueden funcionar Como multicast Pero bueno En este caso Estaba por defecto En unicast Entonces vamos a comunicar A este Con este Vamos a probar si funciona Vamos a este Y a este Vamos a viajar El pocket viaja Pocket viaja Viaja Y va de regreso Va de regreso Y vamos a ver Si fue exitoso Al parecer si Y va de regreso Va de regreso Y Successful Cuando Si se dieron cuenta Cuando inició el viaje Empezó a replicar el mensaje En los distintos nodos Esto es así Porque Switch Guarda Las mac De los Dispositivos En la red Y para saberlos Dichas mac Lo que realiza Es precisamente Esperar que alguien lance Un mensaje Y empieza A guardarlo En su Respectiva Base de datos Que esa es la diferencia Con los hub Los hub No guardan Nada de memoria Pero los hub Si tienen memoria Los hub No tienen memoria Los switch Si tienen memoria Bien Y por esa Razón Los hub Siempre realizan Su Siempre realizan Multicasting Porque no hay forma De saber Quien está en la red Bien Ahora Realizaremos Con pink El movimiento Saber El movimiento De paquetes En la red Vamos a ver Si están comunicados La PC0 Con la PC3 Que es 192 168 01 192 168 04 Bien Vamos a pink 122 168 0 4 Note que Me equivoqué Me equivoqué Recuerde que estamos En el formato 10 22 Entonces Aquí Ahora si debe funcionar Listo Entonces Ya tenemos una red De tipo árbol Para agregar Una red Mixta Basta agregar Una red Previa Y combinarla Con una red Distinta De distinta Topología En este caso Vamos a combinar Esta red Con otro switch Y vamos a conectarlo Vamos a conectar Estos dos Y estos dos Esto Digamos que tenemos Aquí una impresora Y aquí tenemos Un servidor Nos conectamos A la red Nos conectamos A la red Y ahora vamos A compartir Información De aquí Hasta acá Pero primero Necesitamos Asignarles Una IP Para eso 10 Deben de estar Bajo el mismo Protocolo La misma subred Si no están Dentro de la misma Subred Esto no va a funcionar Si quisiéramos Conectar Dos subredes Con distinta Naturalmente Con distintos IP Tenemos un router Los switch Solamente conectan Con el mismo IP 22 168 0 10 10 0 5 Y ahora vamos Aquí Lo mismo 6 Ya tenemos Los nodos En la red Vamos a simularlo Vamos a eliminar Nuestros Nuestras propias Peticiones Y ahora vamos A conectarlo Vamos a conectarlo Y va de regreso Como pueden ver Se replica El mensaje Para conocer Los mac Y va de regreso Pero si se dan cuenta Ya no realiza El multicasting Una vez Llega al destino Successful Ignoren los de acá Bien Ahora realizaremos Lo mismo Con estos nuevos nodos Recuerden que Ya estamos En una red Tipo Mixta Significa que Mezclamos Dos subredes Pero en principio Podemos mezclar Cualquier cantidad De Tipologías Vamos a Command Round Y ahora vamos a Probar con estas nuevas A veces Disculpa que Tracer Tiene problemas Cuando se le agregan Nuevos Formatos Nuevos Nodos a la red Entonces vamos a agregar A De nuevo Probemos de nuevo Y Ya funciona Bien Vamos a probar de nuevo Pero esta vez Con simulación Vamos a ver Si Vamos a simulación Vamos de nuevo Command Round Pero esta vez En simulación Entonces se genera el mensaje Vamos a hacer clic acá Noté que Aquí está Sin cambiar Pero Vamos a ir Nuevo Y Aún no Noté que Pink Solamente es cuando Va de regreso Es decir Llega a printer Y va de regreso Entonces ya llegamos Un paquete Vamos a ver de nuevo Todavía no lo registra En principio Ya llegó el nuevo mensaje Como pueden ver También Para el Cisco Paquetraiser Maneja Tres routers Eso significa que Puedes ver Cómo funciona Tres routers Con respecto a los nudos En correcto Y vamos a ver Generar Un mensaje Un mensaje Y Nosotros Y vamos a ver Y vamos a ver No Hoca De nuevo Uno Y Ya 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 Provamos Con Lo Inferno ¡Suscríbete al canal!